¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, Jehová! 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 ¡Mucho! Bien, bien, muy bien, dale. ¿Qué te ha pasado? ¿AIES? ¡Vamos, Mille, ¿vamos? ¡Jos sujeto, nos seguimos! Vamos, Juan, ¿eh? ¡El completo, señor! ¡Salvo, salvo! ¡Sí, Lucho, dale! ¡Abriste, abriste, abriste! ¡Abriste! Buena bola, buena bola, esa es la bola. Buena bola, buena bola, esa es la bola. Buena bola, buena bola, esa es la bola. Buena bola, buena bola. Buena bola, buena bola, esa es la bola. Buena bola, buena 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 bola. No, 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 no. Buena bola, bueno, no, 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 no. ¡Milio, dale! ¡Un paro adelante, Milio, dale! ¡Vale, Franco! ¡Milio, dale! ¡Milio, dale! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Vale, Franco! ¡El Pachito! ¡El Pachito! ¡Vamos! ¡Bravo, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Bien monos! ¡Bien monos! ¡Bien monos! ¡Bien monos! ¡Bien monos! Gracias. 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 Bien, Pablo, bien, bien, Riña, bien. Bien, Pablo, bien, Pablo, bien. Bien, Pablo, bien, Pablo, bien. Bien, Pablo, bien. Bien, Pablo, bien, Pablo, bien. ¡Bien! ¡Salgo, salgo, salgo! ¡Bien! 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 ¡Médico! ¡Médico, médico! 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 ¡Dale, Emiliano, ¿qué hay, Emiliano? ¡Dale, Franco! ¡No me tiran, dale! ¡No fuera para ellos! ¡No me tiran, dale! ¡Lucho, no! ¡Sí, aire! ¡Sí, aire! ¡Sí, aire! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Me tiran, dale, 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 dale! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡S приятно! ¡Llevanos! 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 ¡Bien, levanos! ¡Esperajo y saliste Dani! ¡Ale vuelta! ¡Buena Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba parejo! ¡Arriba parejo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡La línea avanza! ¡Junta, junta, junta, junta! ¡Junta, junta, junta, junta! ¡Junta, junta, 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 junta! ¡Duro, Leo, duro! ¡Se la come, carajo! ¡A correr, a correr, gringo! ¡A correr, gringo! ¡Bien, Danilo! ¡Bien, Danilo, bien! ¡Bien, Danilo, bien! ¡Agua, agua! ¡Bien, Danilo! ¡Bien, Danilo! ¡Bien, Danilo! ¡Bien, Danilo! ¡Bien, Danilo! Gracias. 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 ¡Dale Franco! ¡Dale bulto! ¡Mira lo que tenés! ¡Adelante! ¡Gordo! ¡Mira para afuera! ¿Uno? ¡Uno! ¡Mira bala! ¡Mira bala col euro! ¡必 Jacinto, recibirá av處! ¡is! Nos metimos, forward, nos metimos, dale. Bien, Marión. Carlos, Carlos, Charly, Charly. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Verdes. Vamos, vamos. Vamos, Verdes. 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 Marcos. Vale. Marcos. Marcos. ¡Bien, bien! ¡Lo esperamos toda la semana! ¡Cuando vaya un poco van a tener que ir dos pegados! ¡Vamos! ¡¿Qué lo estamos haciendo?! ¡Vente, que vamos a tres! ¡Dante! ¡Sí, sí, dale, dale! ¡Bien, Madrid! ¡Bien, Madrid! ... ¡Vamos, Chueco, hicála, Chueco, salen! ¡Bien, Madrid! ¡A buscarlo, chueco! ¡Viene! Muchachos, a ocuparse el trabajo. A buscarse el trabajo. ¡Marco, alzar trabajo! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos,webry! ¡Vamos! ¡Jolino! Polino. 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 ¡Bajá! 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 ¡Baj ¡Viva! 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 Tranquilidad ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Bien, Frank! ¡Bien, Frank! ¡Bien! ¡Fuera, fiesta! ¡Arma la palita niño! ¡Bien! ¡Bien, Vuelva! ¡Bien, Vuelva! ¡Bien! ¡Bien, Vuelva! ¡Bien! ¡Fuerte! 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 ¡Fuera! ¡Abrin! ¡Codricio! ¡Abrin! ¡Parado! ¡Parado! ¡Un palco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parate! ¡Codricio! ¡Abrino! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es penal, no me contra! Es amarilla. ¡Eric! ¡Eric! ¡Vamos, Ema! ¡Vamos, Ema! Linda Perry. ¡Vamos, Ema! ¡Vamos, Ema! ¡Vamos, Ema! ¡Vamos, Ema! ¡Denteado, vos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ema! ¡Vení! ¡Vení! No, el temporario por el... ¡El Ema tiene que esperar la amarilla! ¡Ema, vení, Ema! ¡Ema! ¡Vení! ¡Vení! ¡Emanuele! 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 ¡Vení por acá! No, pero tiene dos amarillas. ¡Emanuele! ¡Ricardo! ¡El EMA tiene que venir, Ricardo! ¡Gracé! ¡Ambrarlo! ¡Mambrarlo! ¡Gracias ! ¡Gracias ! ¡Gracias ! ¡Gracias ! ¡Venif 소리! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Avisale! ¡Ahí voy! ¡Ricky! 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 ¡Ricky ¡Gracias! ¡Ah, no está en la amarilla! ¡Dice la mesa que no está en la amarilla todavía! ¡Tranquil! ¡Tranquilo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muchas gracias! 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 ¡Amato Charri! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá cómo avanza la línea! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Bien! 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 ¡Chicos, salgan de ahí! ¡Buena bola! ¡ rzeczy! ¡Bien! ¡Sue la oreja! ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Emma, ¡arkence, puis-da-de! ¡Halo un lopoldo, dale! ¡Halo un lopoldo, dale! ... ... ... ¡Vale! ¡Uno! ¡Bien! ¡Vale, atrás! ¡Llechón! ¡Uno! ¡La plancha! ¡Ok! ¡Fuega! ¡Sigue el sube! ¡No, ahí sigue! ¡Tentro, parte! ¡Atenso el chievo! ¡Vale! ¡Cumplisas! ¡Hacha! ¡Uno! ¡Trem! 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 ¡ cycl! ¡G-! ¡Trem! ¡Gracias! 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 En el grupo, fijate, ¡yo voy poniendo en el grupo! ¡Un punto! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, peches! ¡Fuera, espalda, roja! ¡Fuera! ¡Ey, ey, ey! ¡Avolucionado! ¡Vamos, vamos! Gracias. 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 ¡A mécil! ¡Bien! ¡Cliniclo! ¡Ciniclo! ¡Aní, Lin Cpresa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ale, Macarpano! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Seba! ¡Ya! ¡Uno! ¡No va a lo fresco! ¡Bien! ¡Seguro! ¡Bien! 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 ¡B Si caemos de la generales, tal saltan, será el apostles, estatal, es el יה, tal su wir, tal su especial. La verdad es que la última dijo todas, yo no bailo de muerte. La verdad es que la segunda hundred 이쪽 de losERT, ninguna lugar es tu разрозal, es fatal de..., ¿Qué es Gordovie? ¡Gordoviee! ¡Ese es Gordoviee! ¡gen último, Gordo, por todo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a acordar! 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 ¡Vamos a acordar!